El Señor en el Evangelio del día de hoy sigue enseñando a sus discípulos y nos trae hoy la parábola del sembrador, que una vez salió un sembrador a sembrar y sembró en cuatro partes. Una parte cayó en el camino, otra parte cayó en terreno pedregoso, otra parte cayó entre espinos y abrojos y otra parte cayó en tierra buena.